Con motivo del 53º aniversario de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, ANEJUD, el cual se conmemora mañana, sábado 28 de agosto, saludo a los integrantes de su directiva nacional y las regionales, así como a los funcionarios y funcionarias de todo el país. En esta oportunidad quisiera brindar mi sentido homenaje a los señores Luis Cerda Castro y Raúl Araya Castillo, expresidentes y socios fundadores de ANEJUD, quienes ya no nos acompañan, pero cuyo legado permanece porque no solo trabajaron arduamente por los derechos y reconocimiento de sus asociados y asociadas, sino por brindar un mejor servicio de justicia a todas las personas, creando una entidad gremial que entiende que la función que ejercemos quienes formamos parte del Poder Judicial es esencial para garantizar los derechos de todas y todos. Con ese espíritu, y a pesar de las adversidades del último tiempo, los convoco a seguir con el trabajo al servicio de la comunidad y del país, con más ímpetu y mayor compromiso, puesto que estamos retados no solo por la pandemia y sus secuelas, sino por grandes desafíos que nos impone este momento trascendente del país.